Los noticieristas presentan el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. Hola María Luisa, muy buenos días. Muy buenos días Luis Alberto, qué gusto saludarte, listísima con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Ángel Aguilar y Cristian Nodal que siguen dando mucho de qué hablar después de que hicieran oficial su romance, un romance que muchos venían especulando ya, pero no se esperaban que fuera tan rápido después de la ruptura con Casu. Bueno, pues Ángel Aguilar y Cristian Nodal confirmaron su relación y Belinda el día de ayer no se quedó callada y muy temprano compartió una historia que duró solamente unos minutos en su Instagram. Luego la borró con un mensaje que decía, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Aquí hay una historia también de Ángela cuando Belinda y Nodal tenían una relación, Belinda se ponía celosa de Ángela. Ella como mujer tenía ese sexto sentido, algo intuía y bueno, pues aquí ella puso esto y a la historia le puso de fondo la canción de Cactus, que es la que dicen que le dedicó a Cristian Nodal. Por otro lado, Josh Ball, quien fuera la última pareja de Ángela Aguilar, que ella nunca ha reconocido, nunca había reconocido ninguna relación formal con nadie, pero se dice que tenía meses saliendo con este jugador de la NFL, del equipo de los Dallas Cowboys. Pues él también compartió un mensaje en sus cuentas de Instagram y este mensaje que seguramente es una directa, una indirecta muy directa para Ángela Aguilar, que había negado tener algún romance con él. Él escribió, la confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso, es lo que escribió también el deportista. Por otro lado, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, la noche de ayer, estuvieron en el Auditorio Nacional, donde Cristian Nodal tuvo su última presentación, ahí lo estuvo acompañando, cantaron por mujeres como tú, se dieron un beso, estuvieron muy románticos. Ahora sí que no están escondiendo absolutamente nada y la gente ovacionando y viendo la complicidad que hay entre ellos, pues ahí se les ve muy contentos, muy felices de la vida, esperemos que esta relación les dure mucho. Han recibido ellos muchas críticas, muchos comentarios y bueno, también Ángela Aguilar compartió algo en sus redes y ella dijo que tienen que conocer bien la historia para que le entiendan, que no se imaginó que fueran a recibir también tantas críticas. Por otro lado, surgieron unos audios donde a Pepe Aguilar le cuestionaron en algún momento si él se metía en las relaciones de sus hijos y dijo que los deja hacer lo que quieran, pero que sí, si los lastiman, pues entonces ahí como cualquier papá, sí va a defenderlos. Así que vamos a escuchar algo de lo que dijo. Vale gorro lo que hagan, como lo hagan y con quien lo hagan, ese es su problema, yo no voy a andar ahí metido entre los novios y las novias y la que flojera. Lo único que me importa es que estén bien físicamente. Y si alguien los lastima dentro de sus novios o novias, ahí sí creo que tendría que entender. Ahí sí que se agarren porque Pepe Aguilar mide como dos metros y Cristian Nodal está bastante chiquito, ¿verdad? Pero bueno, esperemos les vaya muy bien. En otros asuntos les quiero contar acerca de Karim León, este artista originario de Hermosillo, que sin duda está viviendo un gran momento en su carrera. Recientemente estrenó su disco Boca Chueca, con el cual está realizando una gira que por cierto llegará al puerto de Mazatlán el próximo 22 de junio, pues también ha hecho el anuncio de que llevará su música a Europa en una gira que él estará arrancando en julio, el 22 de julio en Estados Unidos, para seguir en noviembre por Europa, tocando por primera vez en ciudades como Londres, Ámsterdam y París. Él quiere llevar su música a los paisanos que viven fuera de México, pero también atrapar a otro público, sirviéndose de géneros como el country. Así que, pues muy bien por Karim León, que estará llegando a otros lugares con la música del regional mexicano. El día de ayer también se hizo el anuncio de que Alfredo Alegría, recordado por su personaje de Lenguardo, en este programa de los 80, Cachún Cachún Rarra, bueno, falleció, lamentablemente, él tenía ya 80 años y en los años 80, perdón, se dio este éxito de este personaje, que de hecho, también tuvo un programa en solitario, fue tan bien aceptado este personaje, este personaje que tenía problemas de adicción, era como tartamudo, y en aquel momento, pues él tuvo mucho éxito, ya estaba un poquito retirado, tenía más de 12 años que no hacía un proyecto televisivo, pero el día de ayer se hizo este anuncio, así que descanse en paz. Alfredo Alegría, recordado por su personaje de Lenguardo, en Cachún Cachún Rarra, ¿quién no recuerda ese programa, verdad? Hasta aquí los espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo, Luis, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias, Dona Elisa. Buen día. Muy buenos días, son las 8 con 20 minutos.